Música Hola chicos, bienvenidos a Sabores del Cantábrico Yo soy Tana Hoy vamos a hacer unos huevos rellenos, unos huevos rellenos de fiesta Así que como son de fiesta vamos a ponerlos un poco más pomposos Os voy a decir todo lo que tengo yo aquí Y luego iremos haciendo el paso a paso Y veréis como lo juntamos, como lo mezclamos y como rellenamos el huevo Para esto vamos a necesitar, por supuesto, huevos Depende de los que queráis, ya sabéis que de cada huevo salen dos mitades Entonces contáis los que vayáis a necesitar Yo voy a cocer ocho huevos Vamos a necesitar ramba cocida Tengo surimi y lo tengo rallado Y tengo salmón Mayonesa Queso blanco Tengo otras muchas cosas aquí que iré poniendo y que iréis viendo en toda la receta Así que con todo esto vamos a comenzar Lo primero que vamos a hacer es cocer los huevos Os voy a decir trucos para que os pelen bien Como los cocemos en su punto Y como nos quedan perfectos para rellenar Vámonos a la cocina El agua está hirviendo, vamos a echarle una cucharadita de sal Y vamos a remover bien Cuando removemos bien, al echar el huevo, la yema se va a centrar Echaremos también un chorrito de vinagre Pues para que no nos rompa la cascara Entonces vamos a remover e iremos poniendo de uno en uno ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar? Una vez que los tengamos todos echados ya Vamos a poner un reloj y serán 10 minutos En 10 minutos nos quedarán los huevos perfectos ¿Qué queréis que os queden de diferente manera? Eso es una cosa que os voy a explicar en otro momento Hoy para esto, a partir de ahora ponéis un temporizador Y serán 10 minutos Quedarán unos huevos perfectos Vamos a poner una rodajita de limón Porque así no tendremos ningún problema para pelarlos Una vez que estén cocidos Os vamos a sacar a agua fría con hielo Bueno, vamos a ir pelando todos nuestros langostinos El que quede así guapito lo dejamos para decorar Y el que no, pues lo vamos a pelar entero Pues porque esto lo vamos a trocear O a moler, depende Ya está chicos, vamos a recararnos Los metemos en agua fría Con un poco de hielo Porque así se nos enfrían primero uno Y después que nos siguen cociendo Ya sabéis que un huevo sobrecocido Se empieza a quedar la llama gris Y queda muy fea Bueno, pues aquí los vamos a dejar Y luego los pelamos Os voy a enseñar un truco Sacamos el huevo del agua Y vamos a dar unos golpes aquí mismo, da igual Lo metemos en el agua Y esto es muy fácil Un huevo Nada más que enganchéis la membrana Y la membrana, nada de no romperlo Está, mira Se va solo Es fácil, el huevo no rompe Tenemos que esperar que bajamos la membrana del huevo Ya sé yo que tenéis en internet muchos cuentitos de estos de botes y todo esto Pero la verdad También eso mientras preparamos todo lo que tenemos que preparar Yo pelo 14 huevos que queréis que os diga Bueno Vamos a pelarlos todos Una vez pelados ya sabéis Lo pasamos por el agua Lo dejamos limpito Y aquí tenemos un huevazo Bueno, voy a dejar un poco de limón El huevo no es muchísimo A pelar Y así es A pelar Mira, gracias Lleva mucho más tiempo en el agua Y como veis Ya es lo mismo Lo escupe todo junto Mira ¿Veis qué manera de pelar? Lindo, ¿eh? Bueno, ya tenemos todos nuestros huevos listos Ahora, si tenéis un plato como este Pues usaréis un plato como este Si no lo tenéis, pues Pondréis un platillo Un plato grande, una fuente Aquello que más os guste Y vamos a ir cogiendo nuestros huevos Los vaciamos Y colocamos Porque después para rellenarlos yo Voy a rellenarlos algunos Con una manga pastelera Entonces va a ser fácil Vamos a ir haciéndoles todos Lo mismo, como veis La cocción es perfecta Estos platos Son muy cómodos para hacer estos servicios Bueno, esto lo vamos a reservar Luego lo colocaremos en una ensaladita Bien presentadita Pero lo vamos a dejar en la nevera Porque enfríe Lo primero que vamos a hacer es de marisco Y vamos a ponerle sus gambitas Vamos a poner Una yemita y un poco No vamos a poner mucha yema Que no hace falta Le vamos a poner un poco de surimi Muy bien Todo esto está hervido Está cocido Quiero deciros que la gamba está cocida Tiene su sal Tiene todo Vamos a echarle mayonesa No romano Y vamos a ponerle Un poquito de mayonesa con trufa Mirad de esta De esta mayonesa con trufa Que tiene un sabor Buenísimo Vamos a hacerlo puré Y vemos que necesita Un poquito más de mayonesa Pues se la ponemos Sin ningún problema Este ya está listo Vamos a mirar la textura que tiene Echamos un poquito más de mayonesa Y esto lo sacamos todo A una manga pastelera Lo metemos en la nevera Y lo reservamos Vamos a poner el salmón En el vaso A ver Si a vosotros no os gusta molir Y queréis picarlo muy menudito Porque os guste más sentirlo También podéis hacerlo Yo os digo como lo hago yo Vamos a ponerle Una yemita de huevo Una Una cucharada De queso blanco Así Después vamos a poner también Un buen chorrito de mayonesa Y un poquito de surimi También lo podéis hacer con salsa rosa O echarle una gotita de ketchup Yo lo que voy a hacer es echarle una gotita de salsa picante Unos gotitas así Para que le dé un sabor rico Y lo molemos Bueno, ya ves En otra manguita diferente Vamos aquí para que vaya enfriando Todo esto Todo esto lo vamos a meter en la nevera Junto a los huevos Esto Si lo vais a servir para cenar Tenéis en la nevera Todo en su manguita Los huevos listos La ensalada lista Lo ponéis en un minuto Y a la mesa Bueno, vamos a echar las yemas Que nos quedan todas En esta ocasión Toditas todas Y vamos a poner Pues una gatita de bonito Y en este caso Vamos a poner todo el aceite Yonesa normal Y un poco de maonesa de trufa Tenemos que recordar Que aquí Llevamos yemas de huevo Muchas Así que habrá que echar bastante maonesa Bueno, esto ya está Mirad Esto también lo vamos a poner En una manguita parcelera Para decorar Lo primero de todo Vamos a rellenar Los de marisco Entonces vamos a empezar Ponemos Vamos a ponerle Pues Una gambita Que le vamos a poner ¿No? Ahí tenemos Ahora Vamos a rellenar Los de salmón Mirad Una rosita de salmón Y además Les vamos a poner Una rodajita De aceituna negra Bueno, ya sabéis La decoración Queda libre A vuestro abendrío A esto Nos vamos a poner Una cebollita Y un pepinillo Una cebollita Y pepinillo Nos vamos a presentar En un plato Así fino Vamos a ponerle Una camita Por supuesto Todo esto es para comer De verde De verde Pondremos un poco De Zanahoria rallada Vamos a poner Unos shirris Vamos a poner Una caparra Y dos afitunitas Negras Y este Así es Cuando vamos a presentar Nuestro plato Chicos Aquí tenéis Un plato De huevos De fiesta Porque claro Nosotros en verano Ya sabéis Que hacemos Huevos con bonito Huevos con Langostinos Pero son mucho más simples Que todos estos Estos son Para poner en la mesa Y deleitar A vuestros comensales Así que Si lo hacéis Y os gusta Por favor Me dais Un like O suscribid Y compartid Por favor Y nosotros Nos vemos Bye bye